¿Te puedes creer que a pocos kilómetros de aquí hay mujeres que están luchando directamente contra terroristas? ¿Y a ti lo que te preocupa es que se te caiga la cámara en una fábrica vacía a 50 kilómetros de las líneas enemigas? No entiendo cómo has pasado a hacer películas sobre derechos humanos en Asia y en Europa para ir a una fábrica en Irán. ¡Gracias por ver el video!